Hola, buenos días. Hoy voy a explicaros de qué va un poco el libro que acabo de publicar, que es este de psicología para ganar dinero y tranquilidad con la bolsa. El libro se llama psicología para ganar tranquilidad y dinero con la bolsa, y lógicamente va de psicología. Y por psicología se pueden entender varias cosas. Lo que yo trato en el libro es la forma de pensar, o de ver, o de enfocar la bolsa y la inversión en general, tanto desde nuestro punto de vista individual como desde el conjunto de la sociedad. Porque en el tema de la bolsa, y como pasa con muchos otros, pues está muy relacionada nuestra forma de ver la bolsa con la sociedad en la que vivimos. Por un lado la sociedad influye en nosotros, y por otro lado nosotros influimos en la sociedad y la vamos haciendo cambiar. O sea que es una relación que va en los dos sentidos, no es sólo que la sociedad nos influya en nosotros. Y para entender esto mejor os pongo un ejemplo que utilizo en el libro. Hace unos años la mayoría de la gente tenía miedo a viajar al extranjero. Ya no es que pensasen que en Alemania o Polonia o Suiza les fuesen hacer la vida imposible, por decirlo de alguna manera. Pero sí que se tenían ciertas dudas y ciertos miedos. Porque la gente pensaba, bueno, ¿y si voy allí y no me entienden? ¿Y qué hago? ¿Y si voy allí y me pierdo? ¿Y si tengo algún problema? Y eran todo dudas. Y al final lo que hacía mucha gente era no viajar al extranjero, y el tema quedaba aparentemente resuelto. Pero como creo que está claro el tema no se resolvía evitándolo, sino que era un tema pendiente que había que resolverlo antes o después. Porque superando esos miedos y resolviendo este tema todos íbamos a vivir mucho mejor. Ahora ya no se tiene este miedo, porque mucha gente ha viajado al extranjero. Y todos sabemos que estas situaciones hipotéticas, estos miedos, a ponerse malo, a perderse, a que no te entiendan, es muy preocupable que se produzcan. Si se producen tienen solución. Y en cualquier caso, aunque a alguien le pase alguna vez, no merece la pena no viajar al extranjero, porque alguna vez se viven estos temas. Lo que quiero es que penséis ahora en la gente que hace años tenía dinero de sobra para viajar al extranjero, pero no lo hacía por estos miedos o por otros parecidos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Habers tomado un poco de tiempo en analizar estudiar esos miedos y darse cuenta de que era mucho mejor viajar al extranjero? ¿O haber mantenido esos miedos y que ahora siguiésemos siendo una sociedad en la que casi nadie hubiese viajado todavía nunca al extranjero? Creo que está claro que es mucho mejor haberse ocupado de esos temas y haber superado esos miedos con el conocimiento necesario, que es lo que ha hecho nuestra sociedad, que haberlos seguido manteniendo, suponiendo que íbamos a vivir mejor con esos miedos que sin ellos. Con la bolsa pasa exactamente lo mismo. En los últimos años se ha mejorado mucho el tema de la bolsa, pero aún seguimos siendo en este tema el equivalente a aquella sociedad en la que casi nadie quería viajar al extranjero pensando equivocadamente que manteniendo esos miedos a viajar al extranjero iban a vivir mejor. Y la cuestión es que este es uno de los temas más importantes de nuestra vida desde el día en que nacemos todos nosotros. Por eso, si a partir de ahora cada vez más gente invierte en bolsa, todos vamos a vivir muchísimo mejor en el futuro. Y a la vez, si la gente que ya invertís en bolsa aprendéis a hacerlo cada vez con más tranquilidad, no sólo vais a ganar más dinero porque tomaréis mejores decisiones, sino que también vais a tener una vida mucho más relajada y tranquila, que también es algo importantísimo. Es casi más importante que el dinero incluso. El libro lo empiezo contando como he visto yo en la bolsa desde que era pequeño, cuando tenía unos 5 o 6 años. Porque más o menos a esa edad es cuando mi padre empezó a explicarme qué era lo que era la bolsa y cómo funcionaba. Y como la bolsa me gustó mucho desde el primer día, pues desde ese primer día empecé a fijarme muchísimo en todo lo que tuviese relación con la bolsa y con el dinero en general. También me fijaba en la gente mayor, que decían, ahí eran muchos como veréis en el libro, y algunos lo sabréis porque lo vivisteis, que decía que ellos no podían invertir en bolsa. Y claro, yo pensaba, pero ¿cómo es posible que yo siendo un niño pequeño con el poco dinero que tenga pueda invertir en bolsa, y gente mayor que tiene su sueldo o su negocio diga que no puede invertir en bolsa? Esto fue un gran misterio para mí durante muchos años. Y creo que haber pensado tanto en ello durante tanto tiempo, escuchando a todo el que podía que hablase un poco sobre este tema, me ha resultado muy útil para entender mejor cómo funciona la mente humana, especialmente en el tema de la bolsa. Pero al leer el libro veréis que muchos de los temas de los que hablo son también aplicables a la política y a muchos otros temas. Tanto en lo que se refiere a la mente o la forma de pensar de cada persona vista de forma individual, como lo que se refiere a la mente o la mente colectiva, a forma de pensar de toda la sociedad en su conjunto. También os cuento otros misterios relacionados con la bolsa y con el dinero que aparecieron en mi vida cuando era pequeño, y que con el tiempo conseguí ir resolviendo. Y esos misterios en realidad son la forma de pensar de nuestra sociedad, y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Porque la sociedad de hoy en día aún tiene que invertir mucho más en bolsa. Pero ya es una sociedad muy diferente a la que había cuando yo era pequeño. Y me parece que es muy importante ver cómo ha ido evolucionando desde entonces hasta ahora, conociendo y entendiendo cómo fueron las burbujas de KIO, o la de internet, o las OPV de las empresas públicas de los años 90. Porque todas estas cosas son como las raíces de la forma de pensar y de ver que tiene nuestra sociedad hoy en día la bolsa. Y también son las raíces de los miedos e incertidumbres que a veces os aparecen a los que ya invertíes en bolsa. Me parece que todo este conocimiento es muy interesante, porque hace que veamos a la bolsa y a la vida de una forma completamente diferente y mucho mejor. Y cada día que vamos caminando en esta dirección cada uno de nosotros vamos viviendo muy mejor. Pero además nuestra sociedad se acerca más al día equivalente al del ejemplo que os he comentado antes, en el que ya todo el mundo vio que viajar al extranjero era algo fácil, y que debía hacerse, y que esos miedos que se tenían, pues sí, podía pasar alguna cosa de esas, pero no tenía sentido no viajar al extranjero por si algún día te perdías, o no te entendía alguien, o alguna cosa de estas. Y que todos íbamos a vivir muchísimo mejor si empezamos a viajar todo el mundo al extranjero. También os cuento que la vida del inversor a largo plazo no se parece en nada a la que muestran las películas. La psicología es tan importante o más que los conocimientos, y gracias a esto todo el mundo puede conseguir una rentabilidad muy buena a lo largo de su vida, y de una forma muy segura. Una cosa muy buena es que la psicología adecuada para invertir a largo plazo es muy fácil de adquirir. Por eso me parece tan importante tratar este tema. Porque conociendo esta forma de pensar no sólo vamos a ganar más dinero, sino también más tiempo libre, y más facilidad para dormir, y entendemos mucho mejor el mundo en el que vivimos. Y todo esto nos hace que veamos la vida de una forma mucho más optimista, y eso claro nos hace vivir mucho mejor en todos los sentidos. Otros temas que trato en el libro y que veréis es cómo actuar entre las burbujas y ante los cracks. Cómo gestionar todos los riesgos relacionados con el dinero que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, de forma que consigamos ser más optimistas y vivir mucho mejor, aparte de que nos vaya mejor en el tema del dinero estrictamente hablando. También qué es equivocarse al invertir en bolsa, porque la idea de equivocarse en bolsa es muy diferente a la de vuestros trabajos, y es muy importante tratarla. Cómo influye el tiempo en nuestra vida, y cómo debe ser nuestra relación con él. Cómo gestionar bien toda la información que nos llega, porque nos llega muchísima a diario y casi cada segundo. Cómo gestionar nuestras emociones para invertir y vivir mucho mejor, y muchos otros. Las respuestas a todas estas preguntas, y a muchas otras, las he escrito basándome en mi experiencia como inversor desde que era niño, y también en mi experiencia didáctica desde que empecé en 2007 con la web invertirinbolsa.info, y luego con las redes sociales. Porque también muchas de las preguntas que habéis hecho y me hicisteis y me seguís haciendo desde que empecé en 2007 con la web me han sido muy útiles para tratar este tema de cómo enfocar la psicología a la hora de invertir. Vamos a ver ahora rápidamente el orden en el que recomiendo leer mis libros. El núcleo de la colección son estos, la educación financiera avanzada partiendo de cero, y el de cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. En estos dos libros tenéis todos los conocimientos técnicos necesarios para invertir de la forma que propongo, que es la inversión en bolsa a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo. Así que con estos dos libros ya podéis empezar a invertir y hacerlo muy bien. En este de psicología que os he comentado en el vídeo está la forma adecuada de pensar, y este lo leería en tercer lugar. Aunque para mucha gente puede ser mejor leer el libro de psicología en primer lugar, porque es posible que eso les ayude a empezar con mucha más claridad. Por ejemplo, para la gente que lleva un tiempo pensando que quieren invertir en bolsa y que deben hacerlo, pero no se deciden hacerlo de verdad, pues creo que leer el libro de psicología en primer lugar va a ser mejor. Y después de éste que lean el de educación financiera y el de cómo invertir en bolsa. Esto ya es algo que depende de cada uno de vosotros. Entonces no os puedo decir que para todo el mundo va a ser mejor leer el libro de psicología en primer lugar, o tras haber leído el de educación financiera y el de cómo invertir en bolsa. Pero en cualquier orden que leáis estos tres libros los vais a entender todos perfectamente. El resto de los libros complementan a esto, si queréis profundizar en algún tema. Más cosas sobre la bolsa es para aprender más de análisis fundamental. Lo necesario para invertir a largo plazo lo tenéis en cómo invertir a largo plazo partiendo de cero. Pero si queréis conocer más en detalle las empresas y sus cuentas y todo esto, pues eso lo tenéis en más cosas sobre la bolsa. El análisis técnico de las velas japonesas creo que son una muy buena ayuda para conseguir mejores precios a lo largo de nuestra vida. Y esto lo tenéis en análisis técnico de las japonesas para inversorios de medio y largo plazo partiendo de cero. Porque en este caso este tema es muy parecido al medio plazo del largo plazo. Pensad que lo importante de comprar a unos precios algo mejores de media no es el dinero en sí, sino más bien el tiempo. Porque si conseguís unos precios de compra medios un 10% o un 20% mejores gracias a esto, pues lo importante no es ese dinero en sí que también, sino que vais a conseguir vuestros objetivos unos años antes con todo lo que eso supone. La idea de utilizar opciones y futuros para complementar el largo plazo no exclusivamente claro, pues es la misma. Ganar más dinero sí, pero sobre todo ganar más tiempo y conseguir vuestros objetivos unos años antes. Lo que yo enseño de opciones y futuros son estrategias tranquilas, no estrategias para estar todo el día mirando las cotizaciones. Esto lo tenéis en opciones y futuros partiendo de cero, que tiene una guía de ejercicios por si queréis practicar. Conoce la bolsa, deja de tenerle miedo. Es un libro distinto a los demás, porque este libro es la guía de principiantes que tengo en la web, y algún artículo más. Y este libro lo escribí porque muchos me dijisteis que queríais conservar este contenido en formato de libro, y por eso lo hice. En cuanto a libros para entender la economía tengo dos. Uno es este de Pensiones Públicas, la esclavitud de nuestra época, en el que explico el sistema de pensiones actual, y porque hay que cambiarlo. Cambiarlo al sistema de capitalización, claro. Porque el problema real del sistema de pensiones no es que ahora esté fallando, sino que está funcionando bien. Se diseñó para esto, y está cumpliendo los objetivos para los que se diseñó, como ya os comentaré también en otros vídeos. Y el otro libro sobre economía es La economía funcionará cuando tú la entiendas. Y el título es este, porque creo que es fundamental que la gente entienda la economía. Creo que la solución nunca va a llegar, porque hay unos pocos expertos que encuentren algo complicado, y lo hagan sin que la gente se entere. Sino que va a ser al revés. Cuando la gente entienda cómo funciona la economía, y empiece a pedirlo, será cuando las cosas cambien, y cuando las cosas se arreglen de verdad. En este libro es donde explico por qué nuestro sistema actual, y no me refiero sólo a España sino a Occidente en general. Es un sistema que ya no da más de sí, y que hay que cambiarlo. Y explico con detalle para que lo pueda entender todo el mundo, aunque no sepa nada de economía, antes de leer el libro. Cómo debe ser el nuevo sistema para que todos vivamos mucho mejor que ahora, y cómo hacer la transición desde el sistema actual, el que tenemos ahora, a este sistema que yo propongo. Haz que el dinero sea tu amigo. Es un libro para que los adolescentes empiecen a conocer la educación financiera y la bolsa. Y por último quedan las dos novelas, que son Proyecto de Sal y tú a la UCO y yo a la UDEF. Están relacionadas, pero las podéis leer en cualquier orden. Tratan sobre cómo funciona el poder en el mundo a todos los niveles, que me parece que es uno de los temas más apasionantes y más importantes de nuestras vidas. Recordad que todos mis libros los tenéis en 3 versiones. La electrónica, que se puede leer en cualquier ordenador, PC, Mac, iPhone, teléfono móvil, tableta, iPad y lo que sea, papel de tapa blanda y papel de tapa dura. Los precios están puestos de forma que yo gano lo mismo con cualquiera de las versiones. La diferencia de precios de una a otra es por los costes de impresión del papel. Se venden sólo en Amazon. Y debajo de este vídeo, en la descripción, como pasa con todos los vídeos, tenéis el enlace para comprarlo. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.